¡Métele gol a 2021 ganando con Trome Gol! ¡Completa el camino y gana hasta 20.000 soles! ¡Serán 200.000 soles en premios! ¡Hoy busca tu cartilla en tu diario! ¡Reclama gratis tu cuponera de lunes 25 al sábado 30 de enero! ¡Raspe el scratch y recorta todos los cupones! ¡Pega los cupones que coincidan con los de tu cartilla! ¡Completa uno de los caminos! ¡Y gana el premio al instante! ¡A más diarios, más opciones de ganar! ¡Trome siempre te da más!